La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable, que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por la IJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.